El sistema de recaudo del Metro de Quito no estará listo hasta diciembre cuando las autoridades tienen previsto el inicio de la operación. Este anuncio generó preocupación entre concejales, miembros de la Comisión de Movilidad. Podemos tener una obra física lista, pero no integrado, porque esa es la palabra. Nosotros sí hemos visto con preocupación y vamos a ejercer nuestra facultad de fiscalización. El Metro de Quito es la obra más importante de años que tiene la capital de la República y es preocupante porque no podríamos iniciar esta obra tan importante como un sistema parche. Mónica Sandoval, vicepresidenta de la Comisión, asegura que para diciembre debían estar todos los sistemas listos y cuestiona que se pretenda inaugurar una obra que no tendrá el sistema de recaudo a punto. No puede ser una inauguración a medias, o sea, inauguro pero no tengo el sistema de recaudo, inauguro pero estas paradas no pueden usar. Inauguro pero solo ahí el sistema para cobrar en dos paradas, o sea, eso es a medias y entregarle una obra a medias, la ciudad yo creo que los quiteños no nos merecemos, ese trato en una obra de dos mil y pico millones de dólares. Por su parte, el presidente del Observatorio de Movilidad, Cristóbal Buendía, insiste incluso en que se debería rever la fecha propuesta para el inicio de operaciones. Crónica de un fracaso anunciado, suma a una razón más para que este anunciado inicio de operaciones se suspenda, dado que si es que el sistema de recaudo no está listo, la interconexión o la integración con superficie tampoco está listo, los sistemas de comunicación para temas de emergencia tampoco están listos, obviamente lo que debería hacerse es reverse esta decisión y ser responsables y iniciar operaciones cuando efectivamente estemos listos. Hasta el momento, apenas dos de las 15 estaciones tienen instalados los validadores, y según un representante de la constructora, aún no hay una fecha fija para que tengan listo el sistema de recaudo. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.